Hoy yo es por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera, en la de ti. Yo te quiero porque eres el más alto que te gusta tu cuerpo, yo te quiero porque eres el más alto que te gusta tu cuerpo, yo te quiero porque eres el más alto que te gusta tu cuerpo. Dolor y todo me has herido, hay espina del amor que dentro te viene a ti. Dolor y todo, no relajo, ya te está quitando un gorito, lo ha levantado. Ya te está quitando un gorito, lo ha levantado. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.